Hola, soy Katina Medina Mora, directora de Luto y sabrás qué hacer conmigo. Bueno, ok, gracias, voy para allá. El interés de contar historias sobre relaciones es que a mí me gusta el cine de personajes y me parece muy interesante, pues eso, cómo nos relacionamos, cómo cada persona tiene sus demonios y tiene su bagaje. Y cómo también una persona te puede cambiar la perspectiva, hacer una mejor persona, también destruirte. Y son temas que a mí me interesan contar y que, sin querer, en mis dos películas se abordó de una distinta manera, pero habla un poco de lo mismo. Yo no te sigo. No nos tiene que gustar lo mismo. Increíble porque además fue en, como que hubo menos de un año entre una y otra, entonces sí fue una comparación garrafal de un crew de nueve personas a un crew de 150 personas, este, de muy poco dinero a tener un buen presupuesto. Para mí el aprendizaje justo viene en la parte del guión. Siento que el guión es la película. Luto fue más experimental. El reto era ese, que con una escaleta pudiéramos improvisar un guión con los actores. No sé si lo volvería a hacer. Me parece que llegar a un rodaje con un guión a prueba de balas hace que hagas una mejor película. Y en Sabrás qué hacer conmigo pudimos hacerlo así. Muy cercano. Es un dolor que no te lo quita nadie. Somos ya muchas mujeres que estamos queriendo poner el tema en la mesa, sobre todo en que haya protocolos dentro de las productoras, festivales, escuelas contra el acoso. Hemos escuchado historias tremendas en donde además los productores o los profesores no saben bien qué hacer ante esa situación y creo que se tiene que regular y que ver de otra manera. También el empezar a tener más películas con perspectiva de género, es decir, que más mujeres puedan también dirigir. Vemos el mundo de una manera diferente. Creo que es un buen momento para la industria en ese sentido, en donde antes nos sentíamos suertudas de poder estar en esta industria, ahora somos parte de ella. Entonces sí se está alzando una voz, por lo menos para las generaciones que vienen, en donde puede haber también paridad salarial, que ganemos lo mismo en nuestra industria y que eso ojalá también vaya, lo necesitamos en todos los medios, no solo en el audiovisual.